Actualmente, liberamos dióxido de carbono como locos a nuestra atmósfera, ya sea por el escape de autos carburados, por el desecho de algunas empresas, por la quema de basura en países subdesarrollados y muchas otras acciones de nuestro día a día que perjudican en gran escala nuestro ecosistema. La realidad es que si continuamos haciendo oídos sordos a este problema, más temprano que tarde estaremos siendo testigos presenciales de sus más que terroríficas posibles consecuencias. Recordemos que tenemos más de un siglo extrayendo el carbono del subsuelo, el que ha estado ahí más de cientos de millones de años, siendo solo nosotros los responsables de liberarlo a la atmósfera y nuestros océanos, logrando cambiar drásticamente la composición química de nuestro planeta de una forma drástica. Y ahora necesitamos recuperar todo ese dióxido del aire y del mar para darle un uso adecuado o regresarlo a su lugar de origen. Esta idea ha capturado el interés de Musk. Si este tema también ha captado tu atención, puedes ponerte cómodo y disfrutar de este video. Y aprovecho el momento para invitarte a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si ya estás suscrito, te ganaste un gran aplauso. Y sinceramente agradezco tu apoyo. Ahora sí, continuamos. A Elon Musk siempre le ha llamado la atención todo lo relacionado con la energía sostenible, opciones para solucionar el problema del cambio climático y por lo que es consciente de que su empresa SpaceX es responsable de liberar grandes cantidades de carbono en cada lanzamiento de sus cohetes. Sintiéndose culpable de esto, decidió financiar nuevas tecnologías e innovaciones capaces de lidiar con este problema y conseguir lograr la captura de carbono, lo que sería una solución a esto, que no solo ayudaría a la vida en la Tierra, sino que lo acercaría aún más a cumplir su sueño de colonizar Marte. Aunque muchos estamos familiarizados con las palabras cambio climático debido a sus constantes menciones a diario, a veces no logramos comprender del todo a qué se refieren con estas palabras. Para explicarte lo más sencillo, todo comienza con nosotros mismos emitiendo gases de efecto invernadero por alguna de nuestras actividades diarias, como por ejemplo ir al trabajo en coche carburado, que expulsa una cantidad considerable de dióxido de carbono. Estos gases de efecto invernadero llegan a la atmósfera, la que retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y produzca lo que se conoce como el calentamiento global, que a su vez produce cambios de clima totalmente descontrolados, sin ciclos y por lo general llegando a provocar un excesivo calor o un frío extremo. Lo que debemos comprender es que el carbono no es malo. Él es necesario y forma parte del ciclo natural de producción y absorción de carbono, donde las plantas absorben el CO2 para convertirlo en oxígeno para que los seres vivos que lo necesitamos podamos respirarlo. Es un proceso muy amigable donde todos se benefician. Sin embargo, lo dañamos todo cuando decidimos extraer más carbono debajo de los suelos, profanando el ciclo natural al añadir más carbono del que puede absorber el ecosistema, logrando saturar de este la atmósfera. ¿Qué opinas de nuestra participación en la degeneración de nuestro ecosistema? Me gustaría conocer tu respuesta. Espero leerla en el buzón de comentarios. Se puede analizar el carbono que ha estado en nuestro planeta gracias a la geología, por lo que al investigar esto más a profundidad, se descubrió que la variable comenzó aproximadamente en el siglo XIX, justo cuando se comenzó a talar bosques en masa para usar la madera y luego quemarlos. Así como también se comenzó la caza masiva de ballenas para quemarlas y extraer de ellas su aceite. Más adelante, en el siglo XX, volvió a marcar un gran ascenso la cantidad de carbono en la atmósfera. ¿La razón? Sencillo. Se descubrió cómo extraer y quemar combustibles fósiles y desde ahí la situación se fue agravando, pues en la actualidad se calcula que liberamos un aproximado de 45 mil millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Y se nos ha hecho más que evidente las consecuencias. Por tal razón, los seres humanos nos hemos propuesto disminuir individualmente y en colectivo nuestra huella de carbono. Pero la realidad es que nuestra emisión de carbono solo va en aumento con el pasar del tiempo. Y nos encontramos llevando nuestra vida como de costumbre y esperando a ver qué efecto causa en nuestro planeta, nuestra sociedad y nuestro clima. Siendo esta acción la que Musk señala como el experimento más absurdo de la historia. Y nos hace entender que la importancia de la captura de carbono, ya que no es suficiente reducir la producción de carbono, es necesario eliminar todo el daño que hemos causado y cambiar nuestra forma de ver el mundo, usando energía sostenible y reducir lo más posible nuestra huella de carbono. Ya que no es imposible seguir manteniendo vivo el planeta y a la humanidad por otros mil millones de años más, al ver que hay una posibilidad de lograrlo, Elon ha decidido ayudar con un incentivo, pues dice aportar 100 millones de dólares para incentivar la investigación de captura de carbono, proyecto que nació en el 2021 con una organización llamada Xprive. Juntos planearon realizar competencias con premios en efectivo para la mejor tecnología de captura de carbono. Aunque es obvio que hablamos de algo innovador y que seguramente tendremos que recorrer un largo camino para alcanzar un prototipo perfecto, debemos saber que lo mejor es comenzar a trabajar en este objetivo de una vez por todas y un buen comienzo es el que planea Musk con Xprive, que básicamente es realizar una competencia donde se pueda contar con equipos de ingenieros y científicos que trabajen en conjunto para construir prototipos funcionales de captura de carbono, ya que este recurso no es solamente de diseño sino que se debe extraer carbono del aire de forma activa, específicamente una cantidad de mil toneladas al año. El primer lugar del concurso recibirá 50 millones de dólares, mientras que los otros 50 millones de dólares se distribuirá entre los otros tres finalistas. La duración del concurso es de unos cuatro años. Recordemos que crear tecnología totalmente nueva y nunca antes creada no es algo sencillo de realizar. Entonces tendremos que esperar hasta el 2025 para conocer al ganador de los 50 millones de dólares y el prototipo que este muestre. En este momento la tecnología que predomina se llama captura de aire directa. Básicamente es como colocar un pulificador de aire gigante en la atmósfera, una enorme variedad de ventiladores atrayendo aire y forzándola a traerla dentro de un filtro que atrapa el carbón, permitiendo que del otro lado salga aire más limpio, para luego depositar bajo tierra de regreso a donde provino todo el carbono extraído. En la actualidad hay solo una planta trabajando con esta tecnología y está ubicada en Islandia. Lleva por nombre Orca y es operada por una compañía llamada Clean Works. En la planta hay ocho recolectores y capturan un aproximado de 500 toneladas anuales, haciendo prácticamente el trabajo que harían 40 millones de árboles. Y si bien quizás pienses que Musk está siendo excesivamente generoso apoyando con esa suma de dinero para lograr encontrar tecnología que ayude con nuestro problema del carbono en la atmósfera, la verdad es que tiene motivos ocultos. Todos sabemos de los planes de Musk de colonizar Marte, pues para lograrlo necesita tener un gran conocimiento sobre captura de carbono. Los cohetes despegarán sin problemas de la Tierra y contarán con el combustible necesario para llegar al planeta rojo. Sin embargo, una vez allí, debe reunir los minerales necesarios para la elaboración del combustible de su cohete. Una vez estén en Marte, no será tan complicado, pues todos los elementos necesarios se consiguen en el planeta rojo, incluyendo el carbono, pues este planeta es rico en este material. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que Elon está tan interesado en ayudar al planeta como en reabastecer sus cohetes cuando se encuentran en Marte. Pero pensándolo bien, sí puede ayudar en ambas cosas. ¿Por qué enojarnos? Después de todo, sus motivos ocultos no son siniestros. ¿Qué opinas de los intereses de Musk? A mi parecer, no son tan egoístas después de todo. Ahora, si te ha gustado el video, regálanos un like. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y para que no te pierdas nuestro contenido nuevo, recuerda activar la campanita de notificaciones. Hasta un próximo video.